Bueno, si usted se complica cada vez que necesita un cargador de celular, porque no todos los cables sirven para su equipo, preste mucha atención, porque este lunes se vota la ley que establecerá un único tipo de cable para todos los equipos. Le contamos cuál sería y cómo se implementaría esta norma en el siguiente informe. Esto es como jugar a encontrar las diferencias. Claro que no le hace ninguna gracia a quienes lo enfrentan día a día cuando se quedan sin batería en su teléfono, porque sobre la mesa hay cuatro cargadores y aunque al ojo son muy parecidos, todos son distintos. Lo más probable es que apenas uno le sirva a su celular. Está lleno de cable, está lleno de cable por toda la casa y cada uno no le hace, el otro se pierde, te sacan las patas, los enchufes, no, es un desastre. A veces son milésimas de diferencia y no le hace el cargador, o sea, igual cuesta, sí. Inclusive de repente uno al cambiar el equipo, compro otro equipo y van quedando los cables, van quedando los cargadores, van quedando. Está el micro USB, el más antiguo, también el tipo A y el tipo C y hay que sumar además el Lightning, pero todo ese enredo de cables y de nombres se acabará pronto, el lunes se despachará el proyecto de ley que establecerá al tipo C como el cargador universal para celulares en Chile. La micro USB, que fue la primera en implementarse, tiene un solo tipo de enchufar, por lo cual las personas mayores que lo enchufan de diferentes maneras rompen su conector de carga. Felizmente el tipo C solo tiene una manera de enchufarse. Si usted lo coloca así o lo coloca así, igual va a cargar. Lo importante aquí es que hay una obligación también de los proveedores de que no pueden atar o supeditar bajo ninguna forma y bajo ninguna condición la adquisición de un equipo con su respectivo cargador. La idea del cargador universal viene de Europa. En 2022 zanjaron allá una larga discusión sobre el cableado para alimentar celulares, tablets, cámaras de video, entre otros. Me parece genial porque cuando uno va de visita también a otro lugar nunca tienen como el que uno necesita. Entonces si es universal para todos yo creo que estaría bien. En Europa la ley parte por disminuir el residuo electrónico que existe por la cantidad de cargadores que existían y la cantidad de cables que existían, llevando todo a una estandarización y decir, sabes que hay una sola norma con X cantidad de cables y un solo estándar de entrada. Entre 3 y 5 años, estima Iván Llanos, que demorará la jubilación de los otros cargadores. Porque claro, la obligatoriedad del tipo C rige para los equipos nuevos. Los más antiguos seguirán circulando hasta su natural desaparición, pero es cuestión de tiempo para que todos necesitemos el mismo. Un cargador por ejemplo tipo C carga estándar está alrededor de los 4.990 pesos. Un cargador tipo C también turbocarga, que es la carga de 20 watts en adelante, está alrededor de los 11, 10.000, 11.990, por ahí más o menos. El proyecto se vota el lunes y debiera aprobarse, pero no entrará en vigencia de inmediato. Hay que diseñar el reglamento para aplicar la ley. Un año podría tardar esa redacción que consagre al tipo C como el cargador universal de los chilenos. Muchísimo mejor. Bueno, y ya llegó a las salas de cine la película chilena El Fantasma. La cinta dirigida por Martín Duplaquet se inspira en la historia del mayor ladrón de bancos de los últimos 20 años. Un guión que además toca temas como la frustración de los ciudadanos comunes frente a un sistema bancario y la posterior venganza financiera. Conversamos con Willy Sembler, su protagonista. Es el año 2006 y el Producto Interno Bruto de Chile creció 4%. Según muchos, se vivía en ese entonces una fiebre del consumo, pero no para todos. José, un ex empleado bancario, apostó todo al sistema, pero fracasó. Trustrado, cansado y sin nada que perder, decide volver a su pasado delincuencial y formar la banda más famosa de robos de bancos de la historia de Chile. Lo llamativo es que lo hizo sin percutar ni un solo disparo. Quiero robar un banco. Es la historia de José Abello, el mayor ladrón de bancos de nuestro país de los últimos 20 años. La misma que ahora es llevada al cine con la película El Fantasma. Durante seis años, José Abello González robó 14 sucursales de bancos y logró reunir 340 millones de pesos en efectivo. En 2012 fue capturado. Este es, de hecho, material audiovisual de archivo que registró en ese entonces su detención. Siete de la madrugada de este viernes y José Abello González, líder de las bandas de Los Fantasmas y Los Poetas, era capturado por carabineros tras un allanamiento a esta vivienda de la comuna de San Bernardo. Es una película de género, un thriller policial con toques de comedia negra. Es una película que avanza con mucho cambio. Va avanzando y va cambiando constantemente. Usando pelucas y bigotes falsos que le ayudaban a proteger su verdadera identidad. Concretó los numerosos atracos sin meter mucho ruido. Las cámaras del banco registraron su participación cuando intimidaba a una funcionaria para acceder al dinero. Usó una peluca y una bufanda, pero fue identificado por los policías y finalmente capturado. Según Sembler, Tardida José significó el mayor desafío personal al que se ha enfrentado en su carrera. Desde la construcción del guión hasta el rodaje con más de 52 actores. Personalmente, ¿cómo te pegó este papel? Mira, yo lo trabajé durante 10 años porque estoy desde los ciernes del proyecto, que tuve el tiempo y el trabajo para llegar a identificarme mucho con el papel. Le tengo mucho afecto. Puede ser un malo, puede ser un ladrón, puede ser lo que quieran, pero lo que yo interpreto es lo bueno de ese ser. Para el director de la película, el argentino Martín Duplaquet, la historia de José Abello sirvió como principal fuente de inspiración por las particulares circunstancias en torno a la personalidad de Abello y a la ejecución de sus delitos. El particular ladrón llamó la atención de todos. En aquella época. Acá están las oficinas donde la sucursal realiza las operaciones inmobiliarias. Son gente que están fuera del sistema, que el sistema los ha expulsado y que quieren un cierto grado de venganza. Escenas de acción, comedia y drama. Un sólido guión y un gran equipo técnico dan vida a esta película chilena que estremecerá al público. Así lo aseguró el director de Diosme Libre y Cazadora, Martín Duplaquet. El fantasma ya está disponible en salas nacionales. Bueno, y de esta manera estamos terminando ya esta revisión de noticias. Espero que se quede en Televisión.